¿Qué tal colonos del espacio? Bienvenidos a mi canal Estrategia Espacial en Español Tu canal de videojuegos de estrategia y de rol espacial Y estamos aquí en otro gameplay de Space Engineers Esta vez probando mods Y esta vez estoy probando el mod de una de mis naves favoritas del universo de Star Wars El Destructor o el Crucero Aclamador ¿De acuerdo? Este bueno es un crucero, bueno un destructor más bien diría yo Que sirve como transporte de tropas ¿De acuerdo? Como veis está muy guay Tiene como unos 16 turbolasers según he visto Unos 600-500 metros de longitud Y bueno tiene aquí las armas ¿Vale? Los turbolasers tal y como ya he dicho ¿Veis? Totalmente funcionales si se acercan enemigos ¿De acuerdo? Y bueno voy a intentar entrar en la nave Supuestamente esta es la bahía de carga así que debería de abrirse por aquí Vamos a ver si le doy a la F ¿Se abre? No Si le doy aquí Veamos Tiene que ser este Vale, 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 vale Si que se está abriendo Fijaos, fijaos como se ha abierto Dios mío es que estaba ahí impaciente porque no sabía si esto se iba a abrir o no Bueno pues antes que nada si os gusta mucho esta nave Tenéis el link al mod En Workshop abajo en la descripción para jugar con el mod Es decir para tener esta nave evidentemente Tenéis que tener el juego En Steam cuesta unos 30 euros Pero en el enlace que yo os dejo abajo en la descripción Lo tenéis hasta un 80% más barato Creo que ahora mismo está en el enlace que os dejo a 8 euros O sea que aprovechad la oferta porque va cambiando cada día Así que bueno me voy a bajar aquí Primero voy a dejar ya el propulsor Ahí estamos Y vamos a ir un poquito andando Voy a cerrar la compuerta ¿De acuerdo? A ver si soy capaz de cerrarla Debe de ser esta A ver veamos se está cerrando o no se está cerrando Veamos Creo que se está abriendo la otra De hecho un momentito que me ponga a girar Porque ahora mismo me he puesto a girar y no va esto bien No, 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 no Creo que si se está cerrando a ver que vea No sé esto es complicado ¿De acuerdo? Es bastante complicado y no quiero liarla para nada Vale esta sería de aquí la otra rampa Esta en cambio no se cierra Vale, 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 vale Si que se está cerrando Perdonad, perdonad, perdonad Es que tarda tanto en cerrarse la rampa Porque claro es que es enorme como podéis ver Vale pues como veis ahora mismo acaban de empezar a disparar los láseres Porque en fin Resulta que hay enemigos cerca Así que voy a abrir otra vez la compuerta Para que podáis ver como dispara Vale, ahora se está viendo esta Y mirad, mirad la cantidad de disparos que tiene esto Por favor Atención Atención Mirad No me digáis que no mola Está disparando supuestamente No sé a qué ¿Vale? No sé a qué No sé si lo he puesto yo de forma automática Pero yo ahí no veo ningún enemigo Por lo cual no sé si está disparando un enemigo de forma automática O si realmente le he dado yo para que se ponga a disparar Me voy a quitar de aquí ¿Vale? Voy a cerrar esta compuerta Ahora sí Y vamos a intentar ver el interior De lo que sería la nave Vale parece ser que ya acaba de terminar de destruir ese dron Porque ya ha dejado de disparar O sea darle un like al vídeo nada más que por esto Ahora que ya se está cerrando esta rampa Vamos a empezar a ver Esto sería el hangar ¿Vale? En el juego tú puedes tener varias naves Y evidentemente puedes tener también cazas Así que los cazas los puedes meter en naves más grandes O incluso en vez de cazas yo que sé naves incluso más grandes y poderosas ¿Vale? Yo que sé una corbetita la podrías meter también aquí Esto sería como el puente del hangar ¿De acuerdo? Veo que escaleras no se puede entrar Pero por aquí sí Le tengo que poner el traje propulsor ¿Vale? Un momentito Creo que me he pasado un poco Veamos En esta zona ¿Vale? Sería por aquí Nada esto es lo mismo Una consola de mando para que funcione todo esto El juego lo mejor es jugarlo multijugador ¿De acuerdo? Lo puedes jugar solo Pero realmente Solo como veis es muy aburrido Lo guay es jugarlo pues eso Con más gente Para que cada uno se encargue de una zona de la nave Eso sería lo guay y lo interesante ¿De acuerdo? Voy a intentar entrar por esta zona A ver si me deja La verdad es que esto ya de aquí no sé lo que es Bueno si son un montón de contenedores de energía O sea esta zona de aquí no me importa Voy a seguir hacia arriba A ver que podemos encontrar arriba del todo Creo que ya hacia arriba más No me deja ir No sé por qué ¿Hola? No, no, no me deja ir más hacia arriba Bueno pues me voy hacia abajo No pasa nada Vamos a ver la parte importante de la nave Una vez que me haya puesto en posición Veamos Un momentito Que parece ser que estoy ahora aquí Perdonad por esto Normalmente Sí Te lías mucho Y estoy ya en el puente Estoy ya en el puente O sea este es el puente de mando de la nave ¿Vale? No sé cómo he llegado hasta aquí Vale que guay Este es el puente de mando Fijaos Se ve toda la nave Y por aquí Puedes controlarla Poniéndote en estos paneles ¿Vale? ¿Tenemos los motores encendidos? No No, sí Esperad Los tenemos encendidos El El 2 No sé qué es exactamente El 3 Es para encender motores Supongo Lo voy a encender El 4 Es para lanzar misiles Que de momento no tenemos ¡Ey! Sí que tenemos Fijaos Oh que guapo Por favor Dios Está súper guay Esto de lanzar misiles Que además son prácticamente infinitos Vale Luego Ya está Los láseres son de forma automática Voy a intentar moverme ¿Vale? Quiero ver si me estoy moviendo O si no me estoy moviendo Sí Estamos ahora mismo a 50 metros por segundo Quiero llegar hasta ese asteroide A ver si puedo hacerle algo de daño ¿Vale? Voy a empezar a enviarle misiles ¡Guau! Vale Los misiles salen Del morro de la nave Pero no tienen un alcance Ilimitado ¿No? O sea que Tengo que acercarme más al asteroide Para empezar a A hacerle daño ¿No? El asteroide todavía voy a tardar bastante Me parece a mí Así que voy a dejarme de tonterías Parece ser que no impactan en el asteroide No Que va Todavía le queda bastante para llegar Vale Voy a salir De la nave Uy Fijaos Fijaos La inercia que tiene esto ya Voy a ponerme a andar otra vez Eh Voy a intentar ir ¿Qué es esto exactamente? No 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 Uy Que me muero Uy Que me muero Uy Que casi la lío Y casi me muero Vamos a ver Quiero llegar hasta aquí arriba del todo Eh ¿Qué es esta zona? ¿Vale? Vale Vale Esto ya es el espacio No No me interesa No me interesa salir al espacio ahora mismo Quiero explorar la nave un poquito más Voy a ir hacia abajo del todo A ver si me deja A ver si me deja esto ir hacia abajo del todo Gracias Por favor Dejadme ir hacia abajo del todo Ahí estamos Vale Esto aunque no lo parezca no es un pasillo Sino que es un ascensor ¿De acuerdo? Voy a intentar salir por aquí Ahí Perfecto Vale Entonces Esta zona de aquí Creo yo que tendrían que ser bahías de ingeniería Es decir Para reparar cazas y naves Lo cual está muy Muy guapo Esto es una compuerta Esto de aquí abajo Voy a tener que usar aquí el Esto de aquí Ahí vale Esto de aquí es una compuerta O sea que debería de funcionar como compuerta ¿Vale? Eso creo Eso creo Veamos Aquí ya no hay nada más O esto de aquí es una puerta No, no Esto es una compuerta Simplemente Vale Es un clase aclamador O sea tampoco es que sea enorme Más que nada es para transportar tropas Y para que funcionen Voy a ver O sea para que tenga espacio interior para las tropas Voy a ver si esto de aquí se abre o no Parece ser que no se abre Me gustaría que se abriese A ver si funciona de alguna forma Y puedo verlo Vale, vale, vale O sea que aquí hay otro hangar Por lo que veo ¡Ah no! O sea que por aquí también se puede entrar a la nave Por un hangar de abajo Ah, o sea que tiene varios Guay, guay, guay O sea que tenemos aquí un hangar Más grande Y aquí tenemos uno más pequeñito Para que bueno Para que entren otras naves Guay, interesante Voy a salir ahora De la nave A ver si me deja Ahí Vale Interesante Muy guay Bueno pues esto es todo lo que se puede ver de la nave Creo O sea ya por esta zona no hay nada No hay nada más Esto ya sería Bueno pues para que se ponga la nave sobre el suelo Veis esto, ¿no? Creo que muchos lo reconoceréis Y no sé si se puede entrar por aquí Voy a intentarlo Lo que pasa es que creo que la nave se está moviendo O soy yo No lo sé Sinceramente Voy a intentar entrar A ver si me deja Entrar en esa zona ¡Ah! No, es que la nave se está moviendo Es que la nave se está moviendo O sea la he puesto con los motores O sea tiene una inercia un poco Que todavía no ha parado Voy a intentar entrar por aquí Voy a intentar entrar por ahí Vale, ya está No, pero aquí no hay nada Esto solamente es el hueco de la De la pata Se acabó No hay más que ver aquí Espero que os guste el modelo La verdad es que la gente se curra mucho los modelos en el juego No son nada fáciles de construir Tienes que ir bloque por bloque, ¿vale? Bloque por bloque para construir la nave Y la verdad es que este está muy Pero que muy currado Me encanta Así que tengo pensado hacer más vídeos de estos Enseñando más modelos Esto sería una nave aclamador Pero podemos empezar desde cazas A destructores imperiales Creo que está incluso la estrella de la muerte A tamaño real Lo cual es Impresionante Así que nada Dadle like al vídeo si os ha gustado Comentadme cosa parecida Apoyad a mi canal para Mostraros más vídeos como estos Y también pienso traer algunas baterías espaciales Entre una nave de estas contra otra Evidentemente con colonos Y con suscriptores del canal Así que nada Un saludo a todos Y como siempre Nos vemos En el espacio Yol Yol